La calzoneta, con pura toalla, en chulio la treta, voy listo, voy pa' la playa En camioneta, con jalón, todo sea que me vaya, en bicicleta, pura pata, voy pa' la playa Voy pa' la playa Voy, oh, 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 oh Voy, oh, 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 oh Me voy a Acapulco, tierra mexicana, me echo un tequila y me voy pa' La Habana. Me tomo un mojito pa' Salabonito, aquí en Varadero, lugar placentero. De Miami Beach a San Juan, Puerto Rico, con un montón de mamis, pasando la rico. Y de Punta Cana en la Dominicana, me voy pa' Brasil, a Copacabana. El San Dostentema, el Ipanema, no sé, así vos se me matas. Quedo sin plata, esto no termina, me voy pa' Mar del Plata, allá en Argentina. Cuiste lo que cuiste, voy pa' Punta del Este, en Uruguay, después me voy pa' Hawái. Ay, 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 tanta playa que hay, termino de rimar en Viña del Mar. En calzoneta, con pura toalla, en chuño, sacreta, voy listo, voy pa' la playa. En camioneta, bajadón, como sea que me vaya, en bicicleta, pura pata, voy pa' la playa. En calzoneta, con pura toalla, en chuño, sacreta, voy listo, voy pa' la playa. En camioneta, bajadón, como sea que me vaya, en bicicleta, pura pata, voy pa' la playa. Oh